De su forma más humilde se llena todo el vicio en el túnel del cómic de Ramos Mejía, donde los pilares se acumulan con todas tus mercas favoritas de esta semana. Tenés el nuevo tomo de Senseia Time Odyssey de Monstruos, junto con Swamp Thing de Omnipress, a la par de la espada de Daily Immortal en su nuevo tomazo, en el número 14, junto con Call of the Night de Ibrea, ¿Por qué no? También, junto con más series, más vicio, tenés Black Clover en el número 27, también publicaron Gran Blue, un nuevo tomito, en esos tomos dobles poderosos como Kobayashi número 6 también, a la par de Slam Dunk, el último tomo, el número 20, con una carta especial de fondo, escrita por el propio Takahiko Inoue. ¿Por qué no? Vamos a ver que al lado tenemos Vagabón número 16 del mismo autor, y Bucky que llega esta semana, con el tomo número 1, de que es que, de que es que, claro que sí, y Tenkon Kinkret, Tenkon Kinkret en un tomo unitario, mirá lo que es, mirá lo que es ese tamaño, tremendísimo, a la par del tomo número 5 de Vampires, también Publicano Sword Art Online número Progressive número 5, Rankin of King Trinity 7 número 21, y tenés también tus figuras favoritas y tus mangas para llenar tus colecciones, para completarlas, para empezar una nueva, acá en el túnel del cómic, ¡claro que sí! Y ahora sí, bien derechito al vicio, vamos a ver la nueva historia de Sensei y a los Caballeros del Zodíaco, la Odisea del Tiempo, que viene en este formato Prestige a la Argentina por parte de Monstruos, la editorial española, más o menos, española-argentina, que viene a traerte todo el material, toda su marca, con Omnipress. Vamos a ver quién se enseña, los Caballeros del Zodíaco, la Odisea del Tiempo, los guerreros de Atena van a tener que luchar contra Cronos, el dios griego del tiempo que quiere volverse tan poderoso como Zeus, pero hay algo que está obstaculizando su camino y para eso va a tener que pelear contra ellos. Sin embargo, vamos a ver que este trabajo fue hecho, adaptado, es un spin-off maqueteado directamente por Jerón Malqué y Arnaud Tolén. A Jerón Malqué ya lo conocerán por haber trabajado con Capitán Harlock Memorias de la Arcadia, donde también estuvo siendo supervisado por el propio autor, y en este caso, obviamente, esta obra también fue supervisada por Masami Kurumada, claro que sí, en cinco tomitos. Pero esta marca no viene sola, siempre viene acompañada en el túnel del cómic de Ramos Mejía con tus postales favoritas, por ejemplo, la postal que está igual que la portada, para que te lo envíes a tu caballera Atena favorita, claro que sí. Otras postales de semanas anteriores, como la de las tres brujitas, las brujitas, claro que sí, de Leader Witch, una miniserie de solo tres tomitos. Pero bueno, comencemos con Senseya. ¿Y cuál es el pin de esta semana, me estarás preguntando? Tenemos un nuevo pin, un pin coleccionable que también podés coleccionar, que es de Tamaki Kotatsu, claro que sí, de Fire Force, de Panini, toda metalizada, con su poder de volverse Eki. Y el póster de Baki, que en algún momento leeremos Baki. Claro que sí, si no podés verte toda la serie por Netflix. Arrancamos en este tomazo, te digo, tiene más de 60 páginas. Tiene los agradecimientos de los autores a quienes los acompañaron en esta obra. Fue impresa en la imprenta Columbia, claro que sí. Y nos muestra un poquito en las primeras páginas, ya con un arte bárbaro, hermoso, poderosísimo, la historia de los caballeros de Atenas. Cómo es que obtuvieron sus armaduras, cómo es que pelearon juntos a la par en el torneo galáctico, y cómo es que Eki de Fénix se volvió su primer gran enemigo, pero a la vez su último mejor aliado, una vez que resucitó. Sin embargo, tiempo después, cuando estaban buscando la paz ahí nomás en la fundación de Atenea, vamos a ver qué, van a recibir la visita inesperada de un par de horas, un par de guerreros de tiempo que quieren buscar a Eki de Fénix. Le dan acá una golpiza al pobre de Pegaso. Mirá cómo le golpetean con de todo en la panza. Por más que le tire meteoros de Pegaso, por más que aparezca Shiryu también a luchar, vamos a ver qué de la nada sale toda la pandilla, toda la pandilla juntos. Sin embargo, acabemos con la técnica Leptatemporis. Cómo logra distraernos, cómo logra ralentizar sus movimientos en frente de sus enemigos para poder vencerlos y retarlos. Sin embargo, vamos a ver, vamos a ver que los meteoros de Pegaso no se acaban. Se pone la armadura y se pone a la par de este villano. Mirá cómo completa la página completísima con meteoros de Pegaso. Aunque fue muy redundante decir completísimo. La verdad es que todas las páginas se llenan directamente de un arte bastante... Se puede decir que es un poquito... Es un arte bastante suave, es un arte bastante completo, pero es un arte que queda hermoso a la vista. Sin embargo, vamos a ver que ahí, antes de que la pelea concluya, directamente viene a salvarle las papas Actos, directamente otro de los guerreros de Cronos, que le dice que no quiere pelear contra Atenas. Claro que no, es una diosa, sino que quiere acabar con la vida de Fénix. Pero ella le dice que si se pone a pelear con sus guerreros, va a terminar peleándose con ella. Entonces no, no van a pelearse entre ellos. Sin embargo, una vez que las 12 horas regresan ahí, directamente al santuario de Cronos, Cronos los recibe completamente furioso. Acá voy a acercarme un poco porque la imagen es muy omnipotente, muy copado realmente. Con un fondo acá con todos los dioses del panteón, claro que sí, pero falta él. Él no es uno de esos 10 dioses más poderosos. Y sin embargo, en esta historia pasa algo raro, algo distinto a lo que conocemos del manga o del anime. Acá Cronos sabe que un equidad de Fénix va a terminar volviéndose la reencarnación de Hades. Y que en esta última pelea va a lograr destruir a la pobre Atena y conquistar el mundo. Atacando así a los diferentes dioses. Sin embargo, para eso, Zeus lo envió a él a que detenga este destino. A que detenga directamente a Fénix. Y es por eso que vamos a ver que en un principio van a empezar a atacarlo. Las tres Moiras van a enviarlo hacia Lerevo. Hacia un universo donde los tiempos solamente son confinados por sus hilos que ellas van tejiendo. Con sus propias armaduras que son las únicas que pueden funcionar en este mundo. En este mundo sin tiempo. Vamos a ver que ellas fueron las que cambiaron la historia del pobre Icky en todo momento. En el pasado, cuando obligaron a su maestro a volverse un tipo completamente tirano y violento. Cuando obligaron directamente a que él obtuviese la armadura. Todo eso ocasionó al final la muerte de la pobre Esmeralda. El sufrimiento de Icky de Fénix. Sin embargo, tras saber esta verdad. Su armadura resucita nuevamente con poderes temporales. Con los cuales puede vencer a estas tres Moiras. Sin embargo, nuevamente repitiendo. Sin embargo, vemos que él tiene la posibilidad de revivir a Esmeralda. La única chica pura que amó tanto. Y que se tuvo que sacrificar al final en su último combate contra su maestro. Pero, como dijo ella, como él piensa en ella. Dice que no. Ella no hubiese decidido que nadie se sacrifique por su vida. Mucho menos que condene a la humanidad por eso. Y para eso va a pelear contra ellas. Y contra el destino que le tienen marcado. Sin embargo, utilizando uno de los hilos del destino. Un hilo ahí bastante poderoso. Logran hacer que su vida cambie. Y que el designio de que él fuese la reencarnación de Hades. Termine decayendo en su hermano. En un corazón más puro. Y que eso es lo que nosotros veremos en el manga y en el anime. Al final, Icky logra despertarse de su combate. No recuerda lo que sucedió. Pero su vida haya cambiado totalmente. Por otro lado. Zeus le dice a Cronos. Jaja. Pudiste cambiar el destino. Pero yo no te prometí que ibas a ser un dios como nosotros. No sos tan poderoso. Y tuviste que usar artimañas para poder hacerlo. Es así como Cronos queda completamente enojado. Preparando su última arma. La cual puede destruir todo el mundo. Con la cual va a poder vengarse de los dioses que lo rechazaron. Un tomito bastante rápido de leer. Bastante hermoso. El final viene con un par de páginas. Con los rediseños de estas armaduras clásicas. Y de las nuevas armaduras de los guerreros de las horas. Muy copado. Una edición bastante finita. Bastante copadeña. Pero realmente. Para un fanático. Para un fanático de esa serie. Es una obra que realmente te digo. El tipo cumplió su sueño. Cumplió su sueño de hacer su propio manga. Su propia cómic. Mejor dicho. Estilizado. De su serie favorita. Somos a recién. Esperemos que esto te haya divertido. Entretenido. Informado. Nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Próxima estación. Vicio. El tónor es muy largo. No puedo seguir diciendo vicio. Pero bueno. Ya saben adónde vamos. No te hablas, sé solo lo que estás diciendo, por favor, stop explicándote, no me digas que me cuesta. No, no, no te hablas, sé lo que estás pensando y no...